Música Necesito que busquen los papeles de mi hijo, de mi supuesto hijo, de mi viejo. Bueno, usted no se preocupa que yo se los voy a dar, que todavía falta un poquito y yo se los voy a entregar en unos días. Ok. Vémonos. Ay, le tengo que decir a mi hermana. Ay, mi hermana. Le voy a decir ya, rápido. Dime, dime. Espera, mira. Necesito que vayas a cocinar rápido, rápido. Todo lo que pueda. Mami. Anda, anda. Ok. A cocinar rápido. Sí, pero ya va, no me está diciendo algo de ti, mi hermana. No quiero decir nada. Yo estoy hablando contigo. No me mates la mano, por favor. Hija, silencio, por favor, y anda para allá. Anda con tu amiguita. Con tu amiguita, váyanse. Este. Y lo que tenés estar en esta casa. Este, Leya. Tú. No me hagas la vida. Espera, anda, anda a limpiar. Anda a limpiar. Hermana, anda. Que vaya a limpiar. Te preparé esto. Este es el momento para ti. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quédala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡A mi hermana! ¿Por qué se fugió? ¡A mi hermana! ¡Miren! Mira, te vas a tener mucho que limpiar. ¡Dale! ¡A mi hermana es el dolor que yo siento! ¡Pero que hagas mucho que limpiar! ¡A mi hermana! ¡A mi hermana! ¡Hola! Te dejo volar hermosa mariposa, sé feliz como lo va a ser, majo.